¿Qué pasa, Mario? El fuerte Francis se alzaba sobre la otra orilla. Es hora de ir a rescatar a Pisty, capítulo 3-2. Bloopers a la vista. No, no. ¡Bowser! 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 Si, te sientes con el barrio... ¡Poser! ¡Bowser! 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 ¡Vamos a al menos! ¡Bowser! ¡Bowser! ¡P sage! ¡Ahora! ¡Ahora lo siento! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como puedes ver eso que te dan la puerta de la puerta de la puerta! ¡No! ¡Para drain! ¡No, Mario! ¡No, no! ¡Flake! ¡No! ¡No, no! Pero nada, hombrecito, nada. ¿Y a ver estos postes? Vale, supongo que tendremos que hacer algo con esos postes. ¡Ahí hay un punto de guardado! A ver, ¡a dónde nos lleva esta tubería! ¡Oh, estaba en el caer! ¡No estaba en el caer! ¡No estaba pronto! Pero no estaba en el caer. ¡No puedo hacer nada! ¡Que sea una montaña de oro! ¡Vamos! 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 ¡Así que estemos en el mundo! ¡No creo que es un link! ¡Un bootstrap de oro! ¡Chica! ¡Maldita! ¡Está bien! ¡Me manda! ¡Adiós! 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 ¡¿Lo puedes hacer?! ¡No! 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 ¡Esto es un cofre oculto! ¡No! ¡Pero bien! No hay nada que hopa... ¡Esto es, no ! ¡Aquí te he visto, un nuevo compañero! Mira, es justo... ¡Muy bien! Tengo que seguirlo con la cabelada de la mano, y siempre volvamos a sacar los nombres. ¿Dice? ¿Que caro de lado? Tengo que seguirlo con la cabelada de la mano. Tengo que seguirlo adentro con la cabellada. Tengo que irnos a hacer sus nombres. ¿No quieres hablar de trabajo? Cuidado con la onda. ¡Pesón, el píxelito macizo se ha unido a tu grupo! ¡Pesón, el píxelito macizo se ha unido a tu grupo! Con él podrás atacar con fuerza a los enemigos que estén debajo de ti. Recurre a él incluso cuando estés en el agua. Ahora mirad mi tape esto, ¡Sale chato, su reército! ¡ Tipo! ¡P Ernestos de muertel mercado! Toma... por atrás... Adiós... ¡Geboxá! ¡H Osaka! ¡Pero sal de agua! ¡Pero sal de agua! ¡Increíble! Esos postes ya los hemos visto antes. Vale, creo que ya tenemos que hacer que los postes que hemos visto antes tengan esa forma. Vale. Vamos allá. ¿O a ti está MUCHO? ¿MENPO MENPO TEN작기에 la gracia bulda? ¿¡¡ решiq! No, 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 no! ¡Bowser, venga, aguanta! ¡Aguanta, Bowser, aguanta! ¡Aguanta, Bowser! ¡Aaay, que decepción! ¡No! ¡Joh! ¡En serio?! ¡Doad! ¡Aaay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Aquanta, Bowser, aguanta! Bien, ya está. ¿Que no te has recordado? ¡Rasta más! ¡¿Increímos esto?! ¡La tuya, tuyo! ¡Que déjame! ¡¿Que dame?! ¡Si quiera, el alavado de estamicron! ¡Hace de ti, te has dado un buen sitio! ¡Ahora! ¡Nos vemos! ¡Hace un poco! ¡Que es el reporting! ¡Conocí que esas cosas es lo que hiciste! ¡Hace un poquito! ¡Hace un poco de trabajo! ¡Y desde hace de nada! ¡Hace un poco! ¡Hace todo el tiempo de la semana! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Aaah, dadada con espada! ¡Cuidado de tu tensión! Ah, y es enrollado. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Nora, ses請e... Oh, ¿de verdad? Hemos asesado de mucho. Yугol durante después de una mancha muy grande, ¿como sé qué es muy? Bien, pero, ese se queda tan grosor. Parece que es grande que la marcarita no tiene sentido. Con esta marcarita no es simplemente Kellarca, no habría que verdader una planta y amar. ¡Es vocabulario! ¿Qué es todo Zero Starkey? Un gran principio diría que欲 sea muy difícil para que no pensar en esta distights. Pues da como la gente para que no deja déjlegiéndole a悋者 forma. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Estina abrindo! ¡Para nada! ¿Que quieres que hagamos de esa esa? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Es unahanga! ¡Para nada! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Suscríbete al canal y activa la campanita para Abriamantos? ¡Espera que aquí está! ¡Para y se puede! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Mi Gara es mi Gara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, nuestra próxima aventura nos lleve Hasta Pisti, así que espero que os haya gustado Y ya sabéis, hasta la próxima, adiós